La historia que viene a continuación se resume en verdad con una sola frase, el perro muerto. ¿Y por qué? Si hay alguna remota opción a estas alturas de capturar a Vladimir Serrón, sería por la recompensa que se ofrece, 500 mil soles por la cabeza de Serrón. Ahora imagine que sea usted quien se convierte en informante, se captura el prófugo y cuando exige su dinero, el Ministerio del Interior no le paga. En exclusiva, el indignante testimonio de Peluche, el colaborador cuya historia traerá mucha cola. La nota es de quien habla y de Jimmy Rodríguez. ¿Cuál es su nombre? En este caso voy a reservar mi nombre porque yo soy colaborador de la División de Policía Judicial y requisitorias. Es la voz real de un informante de la policía. Yo soy colaborador del programa de recompensas del Ministerio del Interior. El hombre que hizo posible la captura de una mujer que estaba en la lista de los prófugos más buscados del país. Aunque su vida corre alto peligro, esta noche rompe su silencio. ¿Cómo te iban a entregar esa recompensa? Iban a hacer un depósito en el mes de abril. ¿A qué cuenta? A una cuenta que yo brindé. ¿Cuánto te tenían que pagar? Me tenían que dar 10 mil soles. ¿Y desde esa fecha no te pagan? No, no, no para nada. La inteligencia y quienes conocen perfectamente ese tema saben que uno de los principales instrumentos que se utiliza en este tipo de capturas es la fuente humana. La historia de este colaborador de la policía revela que los alardes del ministro del Interior, Juan José Santibáñez, son una burla. El programa de recompensas que hoy ofrece 500 mil soles por la cabeza del prófugo Vladimir Serrón, les hace perro muerto a sus informantes. ¿Cuánto te tenían que pagar? Me tenían que dar 10 mil soles. ¿Y no te pagan? No, no, no para nada. Uno como informante también arriesga, prometen algo que no cumplen. Entonces con este señor Serrón también que están dando una cantidad fuerte de 500 mil soles. ¿Con qué confianza uno puede brindar información? El programa de recompensas no paga. Le ha hecho olímpicamente un perro muerto, a diferencia de los delincuentes que sí han puesto precio a su cabeza por haber delatado a una de sus compinches. Estamos trabajando, carajo, y nadie nos va a derrotar. Y ellos me dijeron que tenía que esperar. Y ese tiempo de espera se prolongó a cuatro meses, cinco meses. Ya estamos octubre y todavía no he cobrado yo la recompensa. ¿Crees que te hicieron perro muerto? Sí, así es. ¿Cómo le llamarías tú? Una estafa. Entonces, ¿qué ha pasado con la plata? Esa es la pregunta. ¿Dónde está el dinero? ¿No existía el dinero y se prometió? ¿O existía y simplemente alguien se lo ha guardado? Más de tres millones de soles del Fondo Especial de Seguridad Ciudadana se usan para el pago de recompensas. Pagos a colaboradores cuya identidad es secreta y a quienes no se les puede preguntar si cobraron o no. ¿La policía te dio un código de identificación? Yo tengo el número de decodificación, es el 20-24-03-65-240. ¿Con ese número quedas identificado ante la policía? Así es. ¿La policía tiene tu nombre? Tiene un apelativo que yo leo. ¿Qué apelativo disto? Peluche. En febrero pasado, este colaborador con nombre clave identificó a una mujer a la que el gobierno puso en el mural de las más buscadas del país al ser incapaz de atraparla. Según su relato, ella escondía su identidad trabajando en un restaurante como mesera mientras seguía prófuga de la justicia. Sin embargo, se descubrió por un celular. Yo trabajaba de taxista y estuve por el distrito de Barranco. Me entré a almorzar a un restaurante y la persona que me atendió fue una señorita alta, blancona, más o menos entre 30 y 40 años de edad. Estuve almorzando y al momento de hacer el pago, no tenía efectivo y pido el número de yape. Cuando me dan el número de yape, sale el nombre de la señorita, ¿no? María Carolina Paucarca Javanto. La googleó y sale pues que está en requisitorios. Está con orden de captura por tráfico ilícito de drogas. Según el acta de recepción de información del colaborador Peluche, se describió con pelos y señales a una mujer que estaba en la lista de los más buscados. Tenía con textura delgada, entre 37 y 40 años. El documento también señala que el colaborador mantendrá comunicación con el instructor para ejecutar la captura. Con estos datos, Peluche pudo guiar a la policía al mismísimo domicilio de Barranco, que entonces ocupaba la prófuga María Carolina Paucarcaja Abanto, acusada de tráfico ilícito de drogas. ¿Te llevaron al operativo? Sí, eso fue con comunicación por vía telefónica. Cuando ya se le estaba haciendo el seguimiento a la persona, querían que yo confirme la casa. Fue capturada. ¿Fue a la primera? Todos los datos estaban exactos. La policía fue y la encontró. Y la encontró a la primera, así es. Tal fue el éxito de la captura de Paucarcaja Abanto, que la misma policía lo agradeció en su página web, motivando a más delaciones de ciudadanos como la del colaborador Peluche. Gracias a la información de un ciudadano, la Policía Nacional del Perú capturó en Barranco a María Carolina Paucarcaja Abanto, de 38 años, quien estaba incluida en el programa de recompensas del Ministerio del Interior. ¿Cuánto te tenían que pagar? Me tenían que dar 10 mil soles. ¿Y no te pagan? No, 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 para nada. Como es un documento, una entidad secreta, ahí tenemos un gran problema. Hay un vacío, un hueco negro. Total, y ahí puede haber una gran trampa, porque no se fiscaliza a quién se paga. Hay una línea 0800 4007, que es una línea abierta del sistema de recompensas, también son válidas. ¿Y la gente llama, dando detalles? Llama, llama muy poco. Entonces, ¿no es muy efectivo el sistema de recompensas? Sí es efectivo el sistema de recompensas, pero hay casos en que uno nota el silencio. El mismo silencio que notó el colaborador por cada vez que pidió su recompensa. ¿Llamabas siempre a la misma línea? Así es, a la misma línea. Hasta que ya no me respondían. Y que hoy lo obliga a poner en riesgo su vida por segunda vez. Uno que realmente se arriesga en esto, y que te traten así de estar paseando, estar llamando, y que no cumplan con lo que prometen. Un perro muerto institucionalizado. En verdad, lo que buscamos es que se enciendan todas las alertas, porque este es un testimonio realmente gravísimo. Por supuesto, hemos buscado los descargos del sistema de recompensas, en donde sabemos trabaja un presidente de una comisión, o de un comité especial, a través de la directora de comunicaciones del Ministerio del Interior, que muy educadamente nos ha dejado en visto y no ha contestado. En verdad, no sabemos por qué algunas comunicadoras se pelean con los periodistas, cuando el trabajo es mantener este diálogo, este puente, esta conexión, y no comprarse el pleito de sus jefes. En este caso, el ministro Juan José Santibáñez, quien parece no nos quiere mucho. Y bueno, finalmente, solo hemos recibido el silencio de parte de esta institución.